Bienvenidos de nuevo a Batman Arkham Origins Y me parece que aquí no es donde lo dejé precisamente Creo que avance un poquito más No sé si solo es cosa mía o que Ah si, lo dejé ahí, en el ascensor, vale, vale El ascensor que hay un tipo ahí, rodeado de dinero Y yo, señor favor, porque Batman de su maldito multimillonario Me cogí todo esto y me volvía a mi casa con unos putes No, en realidad no, pero volvía a mi casa Igual, accede al hotel ¿En qué parte del hotel se encuentra el Joker? No, ¿por qué? Porque parece haber una sala de seguridad en el vestíbulo ¿Podría buscarlo con las cámaras? Bien, lo intentaré Muchas gracias Alfred por tus consejos Totalmente casuales ¿Pero qué se ven de ayudar? Aquí hay explosivos suficientes para derribar el edificio ¿Qué otras sorpresas me encontraré? Ya te digo, Rodrigo Está estupetado ¿De dónde sacan tanta... Tanta cosa, eh? Vale, pero ¿por dónde voy? Ah, coño No había dado cuenta de que había una puerta aquí ¡Serpiente! Ups Hay un tío con un inhibidor Está en la planta baja Vamos a empezar A ir descartando gente Vale, está debajo El problema es que Sin la visión de detective Pues me va a ser Complicado Saber si hay alguien cerca Espero que no Espero que no Espero que no Mierda, viene uno por ahí Viene uno y me va a pillar Fuck, fuck No gire, no gire, no gire No gire, no gire No gire, mierda Ha girado Va a ver el cuerpo en breve Igual que el último ¡Shh! No ten chives A ver No No se han dado cuenta de De que este se había Alarmado Fuck, aquí no era Yo quería subir ahí Yo quería subir ahí Yo quería subir ahí Vale Esos van a ver el cuerpo Enseguida Queda uno debajo Fuck Me ha pillado Con la mierda Tenía la visión Me cago en No me he dado cuenta De que tenía el visor ese Vale, ya les he perdido Fuck Humo, humo, humo Elimínalo Antes de que se quite el humo Va, 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 va Ven para acá No te levantes Y no te levantes Solo me queda ese Arreglado Vale Debo entrar en la sala de seguridad O sea Ahí, ¿no? Hackeamos Hackeamos Everywhere Ojo espía Ese soy yo Amigos Asesinos Bienvenidos al primer repaso trimestral de objetivos Como veis aquí Las muertes de Batman No cumplen las estimaciones Vamos a tener que darle la vuelta a todo esto Y vamos Significa Vice ¿Entendido, señor Cutor? Pero ¿Quién coño eres? Soy el tipo del dinero Y el arma Así que Si os contrato Para matar a Batman ¡Cerráis la puta boca Y lo matáis! ¿Tienes algo más que añadir? No lo creo Joder Con el psicópata La tarta Es fantástica ¿Quién quiere un trozo? Bien Terminó la reunión Salid a matar al murciélago What the fuck? Vamos, Grandullón No Viene a por ti Y cuando llegue aquí Lo mataré Así que Espera Vaya Puede ser interesante Joder, que mal rollo Guantes eléctricos Ah, ya sé Ahora los generadores esos que me he cruzado Y no podía hacer nada con ellos Se ve que me hacían falta Los puñeteros guantes estos A ver, sí, míralo, es el mismo El mismo generador A mantener Perfecto ¿Ha caído de ahí? No, de aquí no ha sido Ha sido otro piso más arriba ¿Pudo dar con el Joker, señor? Sí, está en el ático Veo que mi consejo fue de ayuda De nuevo Aún no Llegar a él no será fácil Los ascensores no van Ni hay hombres del Joker por doquier Seguro que ingeniará el modo de llegar No lo dudes, Alfred Mira otro generador ¿Cuándo podremos matar a los huéspedes? Mierda ¿Has pensado por qué él lo hace? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Activar guantes eléctricos! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ups! Mierda, he estado levantado ya ¡Qué bien! Ahora puedo dar calambritos ¿Qué nos ha traído el murciélago? Llegas algo tarde para la cena ¿Sabías? Por suerte Tu querido amigo Bane Se negaba a empezar sin ti Parece que le gustan los platos bien fríos Cuando te arranque los dientes Me lo vuelves a decir ¿Esto qué hace? Para mí Vamos, que me voy a tener que pelear con el gigantón ese ¿No? El cabrón del gigantón Eso tiene pinta de ser chungo Solo por el hecho de que se le da un aire a Hulk Entre tamaño y fuerza ¡Alma hay! El pelo de un sapo me ha faltado Mierda, he vuelto aquí cuando No quería volver aquí ¡Ay! ¡Agárrate! ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, mira, a ver Era el 8, ¿no? Sí No llega No llego desde aquí No tiene alcance esto Joder Igual tengo que A ver Probar desde aquí Está un pelín, un pelín, un pelín Más alto No, pero es que Desde aquí va a ser que tampoco Joder ¡Ah! Ahora sí Se está acabando Pero sigue subiendo O sea, es jodidamente fantástico esto ¿Y si quiero subir ahí, qué? ¡Ups! Hay un tío ahí que no me ha visto ¡Ah! Que aquí era para coger esta cosa Puntos gratis Vale, ¿cómo le eché el bajo ahí sin que...? ¡Ups! Me han pillado ya No, no lo sé Pero tampoco es mi intención ¡Au! ¡Au! Eso se llama poca confianza En uno mismo ¿Y última qué? ¿Eh? ¿Hay un tío ahí? ¿Hay un rehén? No, yo qué sé Lo que es esto Hola Hola, ¿qué tal? Hablar con el empleado del hotel No 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 me haga daño No He venido a ayudar Bien Por favor Tienen a mis amigos Están encerrados en el bar Overview ¿Dónde está? El bar suspendido Entre las torres Pues vaya sitio Han elegido, macho Seguro que se cae Mierda Creo que he empezado a grabar No da igual A ver Más o menos llevaré Como unos 10 minutos, ¿no? ¿Dónde está? ¡Fuck! ¡Yo quiero jugar! ¿Por qué tanta niebla aquí? ¿La altura? ¿La altura? Son dos empleados Rescatados por... Vaya Sigo muy por delante En la columna de empleados muertos Sé que es tentador Con todas estas cosas por ahí Pero nada de coger regalitos ¡No son para ti! Para ti tampoco Ya, ya No te sientas al margen Tengo algo especial para ti Aquí arriba Y está envuelto en 180 kilos de músculo ¿Te digo yo que tengo Yo también Entre los 200 kilos de músculo? ¿Te lo digo? ¿Eh? ¿Y te lo presento? ¿Dafuck? ¿Qué mierda? Una montaña rusa en mitad de... ¿Qué cojones? 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 Los cretinos sobran A ver quien dispara ahora Vale, este es el blindado Este lo tengo que dejar para el último No, pero lo puedo reventar mientras tanto Eh, si lo he dado dos veces, fuck No, pero revientalo A ver, dejadme salir de aquí, por favor Que pesado que eres, macho Joder, encima fallo el último Ahora si que no te me escapas Y tú ¿Dónde encuentras Sionis a esta gente? Claro, mucho hablar Pero es ponerlos en la silla eléctrica Y gritar como niñitas Créeme, lo he comprobado ¡Ja! ¡Ja! Aprovecha todo el tiempo que puedas Debo llegar a lo alto de este conducto de ventilación I know, Batman, I know Aquí, Brandon Ha respondido máscara negra Negativo Nada desde que entró en el edificio ¿Se cree ese cabrón Sionis que puede ignorarnos? Y gordos Lo tenemos con un robo en el parque de atracciones abandonadas Pero parece que Vicky Bain se ha enterado Mierda Estoy llegando Vicky Bain No era mi Bain, ¿no? Porque estaba puesto con V Vicky Bain con V Y el mío se supone que es Bain con B ¡Eh! Ah, bueno, no Que es este, joder Me confundo con los ganchos Escape de gas Tranquilo, yo te mando a otro lado Eh, espérate ¿Puedo seguir por ahí o por aquí? Seguro que por aquí hay algo O seguro que no O no lo sé ¿Me cortaré la cabeza? Uy Vale, ¿y ahora? Ajá Siempre están estas cositas aquí Vale, pero yo como subo sin que Sin que eso me corte la cabeza Porque me la va a cortar, ¿no? Está, está, está muy cerca ¡Socorro! Creo que esto no es buena idea Y creo que de alguna manera tengo que detener primero los ventiladores Antes de intentar Esto A ver, voy a ir por el camino que se supone Que tengo que ir Ahí hay un botoncito No sé si se podrá usar O no A ver ¡Hola! No, me parece que no Que no lo puedo usar Raro, pero no lo puedo usar Planta 25 Una caída de aquí Tiene que ser curiosa Lo del Joker Ha sido de más alto Ahora me explico Cómo eres tan feo Coño, pero ¿por qué no haces lo del...? ¡Ay! ¿Cómo me jode? ¿Por qué no haces lo del ataque ese De eliminación en el suelo? ¿What? ¿Qué hace ese hombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Venga, venga, hazlo! No sé si es un reno disfrazado De hombre O un hombre disfrazado de reno Son Paradojas Subnormales Donde se vean ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué puedo decir? De vez en cuando soy Un tanto compulsivo ¿Qué cojones Que ha montado aquí Una puta feria ¡Yo quiero montarme! ¡Ups! Globos Globos everywhere ¿Dónde hay que pagar? ¿Quiere una entrada? ¡Hostia! ¿Es tú dónde me he metido Sin buscarlo Ni quererlo? ¿Que te pida qué? Dios Y que no se muere ¿Cuántos golpes Le he pegado Al tío este blindado? Con la armadura Porque le he pegado A la rehostia Míralo Que rápido se ha muerto ahora El cabrón ¡Fuck! Yo Solo yo Un minuto Ah, para que no se mueran ¿No? ¡Fuck! ¿Qué pasa? ¿Por qué no va? ¿Pero por qué no va? ¿Te estoy dando? ¿What? ¿Y ahora qué? ¡Lol! ¡Fuck! 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 ¡No salta! ¿Cuándo? Que soy electrificado aquí ¿No? ¡No entiendo nada! ¡Socorro! Vale Había que ir ahí ¿Sabes? Y yo he bajado Abajo Me estoy poniendo nervioso Con el tic-tac 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 Me meto prisa Yo solo Y no sé Ni por qué Joder ¿Tocues? No Eso seguro que no Diques Tampoco Sabues Me parece que con Tocues No mierda Tengo que cambiar esta Tocelo Va a ser que no Díquelo ¡Fuck! Sabelo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La puta madre! Pero que no hay otra ¿Por qué no? No va ¿Pero qué cojones? He puesto todas las combinaciones ¿Qué me estás contando? Por fin murió Y quién fue El tonto de Madman ¡Dindon! ¡Por fin murió! Lamento decirte que no he muerto Simplemente he fallado De una forma bastante absurda En una mierda esa de piratear Pero no he muerto Pero no entiendo He probado todas las combinaciones ¿Qué co... Me cago en... Vamos a ver ¿De dónde he sacado todo esto? ¿Te dirás? Logré un chollo Con un parque de atracciones cerrado Debiste ver la cara Del de la inmobiliaria Cuando nos dimos la mano ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver Porque me parece que me vacileo esta mierda O yo que sé lo que ha pasado Pero... No habían combinaciones posibles Y las he probado todas Otra vez con el US Toc, no Sap, no Dig, no Con US no es Siguiente Toc, toc, toc ¡Esa no ha salido antes! Toc, toc, la madre que te parió ¿Todo bien? No puedo sacar otro de aquí Lo siento Tienes que quedar aquí atrapaditos Hasta que ya venga a buscar la policía Venga, hasta luego Gracias Antes no salió Toc Sí, de verdad Vale, tengo que encontrar un generador Que no sé dónde está No ¿Dónde mierda hay un generador aquí? Ah, espera, espera A ver, por el otro ojo ¿En el otro ojo puede ser? Sí, míralo Ahí está Ya sé por dónde es Sí, sí Espérate a que yo me disfrace A ver ¡Ay! Tienes muchos recursos Mmm Se limpio No me hagas quitarte el cinturón Sí, sí Quítamelo Que te presento a mi colega De los 200 kilos Como he dicho antes Vale ¿Por aquí abajo o no? Tiene pinta de que es por aquí ¿Qué? A este juego lo llamo el Joker dice Y ahora el Joker dice Que vas a hacer gritar a este pobre hombre hasta morir Si intento sacarlo Se electrocutará Tendré que resolverlo ¿De niño trataste de eructar el himno nacional? A mí no se me daba nada bien Pero este caballero dice que a él... Oye, que tampoco había que ser muy listo para hacerlo Una cosita que tienes que mejorar Tu sentido del humor Esta noche no has sonreído ni una vez Ya sabes lo que dicen La risa alarga la vida Buenas Ostras, que gigantón tú Fuck No me digas Suelta la silla A ver, a ver, a ver, a ver Tú, el gigantón me está poniendo nerviosete ya Pégale, pégale, pégale Revíntalo Dejadme reventarlo Me cargo de vosotros Joder Ahí, ahí, ahí ¡Epa! Justo a tiempo No, fuck He tardado mucho en darle a la eliminación Parece mentira ¿A que sí? ¿Superas toda mi atracción navideña y no eres capaz de encontrar la puerta? Lo triste es que no hay puerta Así es, no sale nadie Admito que la repetición aburre, pero la atracción es mortal ¿Quieres saber la cruda verdad? ¿Cuántos días y ya he logrado más que tú en... ¿En cuánto? En los dos años que llevas con esto Vale, has llegado al final de mi atracción de feria Por desgracia Ya tenías que estar muerto Te espera mientras mato al arquitecto Ven aquí, pequeño ¡No, no, no! Que grito más raro Arreglado Uf, que culo Pero baja las manos ya, hombre Pero que... Ya podías bajar las manos, eh Se ha quedado con la barosa ahí arriba ¿No podría coger al blindado este primero? ¡Sí! ¡No, fuck! ¡Este no era! Coño, es que este es gigante y además blindado Va a ser que no Que se me ha acabado la pila Otra silla, otra silla, otra silla, otra silla, otra silla ¡Venga! Esta te la llevas tú Jodo No, hombre, no Hay cosas más importantes que deberías de hacer en tu vida, ¿no? Hombre, es que albo morirte ¡No, no! Los rehenes están a salvo Debo correr al ático Y detener al jogger Vamos para allá Al ático ¿Y eso qué planta es? Aún sigo en la 25 Joder ¿Lol detallí? Pues ahora me he quedado un cacho, eh A ver, por dónde más puedo subir Ahí ¡Jo, jo, jo! ¿Es que no puedo entrar? Ahora Mierda Nunca había visto nada igual Estas bombas están programadas para el 31 de diciembre Debería poder desactivarlas con el secuenciador criptográfico Bueno, vamos allá Feliz año Arreglado ¿Eh? ¡Puta madre! ¿Qué hago? Pues de verdad No se pasa a trazar Vete de aquí Vete de aquí Tú Es que no tenía otro sitio Muchacho Varios hombres armados Se han reunido en un balcón Tienen armas Tenemos que Después de años de avistamiento no confirmado Sin grabaciones ¿What? Hostia, tú Hoy hemos visto dos peces al murciélago Y lo tenemos en vídeo ¿Podría ser este un nuevo capítulo en la historia del justiciero? ¿Pasará a ser un personaje público? Hay algo seguro Después de lo de hoy Va camino de convertirse en alguien realmente conocido Lo han visto Aquí y ahora Batman en televisión en directo Son Dick y Bale Hasta la próxima Así que esa era Vicky Bale Así que esa era Vicky Bale Fuck ¿Más? Puñitos eléctricos ¿Dónde vas? ¿Y a ti no te habían matado ya? O este es otro que ha salido ahora ¿Te diviertes? ¿Qué debemos hacer para ti? ¿Qué debemos hacer para ti? Y muy bien Hasta aquí se va a quedar este vídeo Batman Arkham Origins Ya imagino que en el próximo Ya llegaré al Joker Que se está haciendo larga esta parte Así que en el próximo vídeo Así que en el próximo vídeo supongo Lo veremos con el Joker Bueno con el Joker No, más bien Me da a mí que me encontraré con el Con el grandullón ese Pero bueno A darle pal pelo como a todos Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!